ok vamos a andar chiquito su termo que trae la jubilita es para mantener el agua fría pero si hoy está frío no pero como siempre lo traído pero como por el sol pero hoy si no está no hay sol va pero no voy a saber yo qué día no hay sol porque mire ayer pero el día que llovido fuerte que viene tarde en la tarde a pesar de que vio toda la mañana hubo sol fuerte se recuerda pero igual siempre vamos a tomar agua yo pensé que antes estaba más delgado porque te guardaste sanguichito yo digo que son los años que nos guardan y así le estaba diciendo ayer porque estaba viendo unas fotos de ella y yo por eso le estaba diciendo porque estaba viendo una foto y a mí me dijeron que aquí para y no vinieron de plan Fíjate que la Luchi no ha venido, pero mucha gente está hablando y está despechando y dice que la Luchi pues se va a casar, dice, porque ya están balas azules. Son algunos comentarios que me han llegado, será cierto, será verdad, no lo sé. La gente a mí me pregunta como que yo me he acostado con la gente, la gente a mí me dice, Roma, ¿y es verdad esto? Yo no sé, realmente, yo tengo mis problemas y no voy a cargar problemas yo de otra gente. Los videos son los videos, los chismes que nosotros hacemos los videos son de aquí mismo. Chisme de tercero yo no voy a jalar. ¿Sabes qué es chisme de tercero? Mira, chisme de terceros, por ejemplo, Te voy a poner un ejemplo, suponete, la Marta es ex-integrante. Todos los que se han salido de acá, yo nunca he tocado temas de ellos, aunque la gente me pregunta, ¿será que lo que están haciendo allá es real o es verdad? Yo no sé, yo que sé. ¿Es real o es mentira? Sí, no lo sé. Te voy a decir algo. Unas personas me estaban preguntando a mí si de verdad la Marta estaba peleando con su marido, que si tienen problemas. No sé, yo no puedo decir que si es verdad o es mentira, es un show, porque yo realmente, yo ya no estoy con ellos y no estoy grabando con ellos. Media vez, ella se retiró del canal, yo no lo jalo y ni lo menciono. Lo puedo mencionar así como ahorita, pero yo no voy a tocar un tema que ellos están haciendo. Tal vez pueda ser cierto, yo voy a decir que no es algo mentiroso. O puede ser que no sea cierto, yo digo que sí es cierto, o no es cierto, o sí es cierto. Yo digo lo contrario, o puede ser que le adivinen que dice sí o no. Entonces, eso es un chisme de tercero que no me conviene a mí y decirlo porque no es mi tema. Ellos saben cómo llevan el tema. El tema allá con el Wilder, yo qué sé, ¿verdad? No sé nada cómo está la situación. A mí la gente a veces me pregunta y me dice, Roma, la Lucha está embarazada, por eso es que usted va a contar con el Wilder y declarar su amor. Yo qué sé si está embarazada, ¿acá usted me va a decir pues? ¿O qué decimos? Pues sí, porque eso ya es muy fuera de lo que nos rodea aquí diariamente cuando estamos todos reunidos. Esto prácticamente ya es vida privada de ella, fuera de todos nosotros. Porque eso no es que nosotros andemos detrás de ella, o como dicen que ande él detrás de ella, o preguntándole a cada ratito, no es así. Y sabes una cosa, ahora bien, la gente me pregunta a mí si yo sé si la Lucha está embarazada y por eso se dice que se va a juntar y declararon su amor. Ok, está bien, yo le puedo decir a ella que yo no sé nada. Pero, como está trabajando aquí, entonces yo sí con todo derecho le pregunto, Lucha, mira, o por ejemplo ella, ¿es verdad que vos esto estás así? Porque la gente lo comenta y por eso declararás de tu amor. Y ella me va a responder si sí o no. Si me dice no, y a los meses parece que sí. O sea, me pagueó. Y si dice no, y no, y no es no, entonces me dijo la verdad. ¿Qué hiciste tú? ¿Es cierto? ¿Por qué? Igual ella tiene el derecho de, por ejemplo, si usted le pregunta, también ella puede decir, yo no puedo hablar de eso o algo por el estilo, pero ya no queda en él decir o opinar algo que realmente él no sabe. Pero si incluso la Lucha es un sí o un no le puede decir, por ejemplo, o a menos que no lo quiera decir. Bueno, es mejor decirlo porque de todas maneras se va a ver, se va a ver. Pero la Lucha no va a querer, no va a decir, ah, porque Romo me está preguntando, ¿voy a abortar ya? Para la cara de Dios. O sea, que no, no tiene lógica, no tiene lógica, o sea, pensar algo así. Y si lo tuviera ella, pues tampoco va a pensar así. Sí, no. Y ahorita la Lucha no está porque iba a cerrar un video, y hay sospechas, y para mí digo, pues, así que sí. No puede ser. Lo que para que se fueron a comer, o sea, yo no sabía nada. Pero sabía que iba a cerrar un video conmigo. Sí. Y como yo le iba a sacar, si sí o no, me imagino que se abuelvo. Y entonces, ¿qué quiere decir ahí? Como no se presentó, ahorita yo le iba a preguntar, pues, ¿qué quiso haber dicho ahí? Que sí o no, más seguro, se confirma que sí. Ahora es preguntarle a ella, ¿por qué no vino a comer junto con usted? Porque ustedes comen junto. Es que nosotros aquí venimos a comer siempre. Pues, por eso, como le digo, ahí se está viendo de que ella estaba evadiendo el tema. Entonces, si usted le pregunta, y ella realmente no lo quiere decir, le va a decir, no quiero hablar de ese tema o algo por el estilo. Pero tarde o temprano, si sigue enfrente a cámara, se va a dar cuenta si es sí o no. Porque las patojas dicen que les da miedo preguntarle. O sea, yo le doy un video todo, ¿por qué no le hagan un video de Aire? O la Ingrid, o quien está ahí preguntarle a Luchi, y es cierto que es cierto y esto, pero dicen que les da pena. O sea, que no le quieren preguntar. Es que, miren, pues, así como yo, la gente puede decir un montón. Yo no le ando preguntando nada a ella desde un principio, fue así como que para ahorita yo venga y le esté interrogando o haciéndole preguntas sobre eso. O sea, no me nace y también me parece así como que demasiado chute. Pero si soy chute. Sí, soy, puedo hacer en otra gente. ¿Qué te preocupas? O sea, que a otras personas sí le podrás preguntar y a Luchi no. Ah, porque estamos en lo mismo. Es que es una pregunta, Daire. ¿Pero qué le voy a preguntar? O sea, yo la conozco a ella. Amiga mía, decime la verdad. No, porque yo la conozco a ella. La gente puede decir una y otra cosa, pero... Yo puedo conocer mi mejor amigo aquí, ve aquí al lado mío, pero una cosa me puede ocultar. ¿Es cierto? O sea, que así como usted, por ser su amiga, si la Luchi le dijera la verdad, usted diría la verdad. Por ahí no me corresponde a usted. Ahí está. No me corresponde, porque ya es cosa de cada quien. Ya viste, no lo va a decir. Y cómo ella va a venir a preguntarle algo a ella en un video, si no lo va a decir. Si fuese una mujer salida como la Yashi, lo dijera, si es cierto, Luchi, no mintas, porque ayer le dijiste que sí. ¿A qué manda la Yashi? Es que yo no sé nada, no sé nada, y tampoco le preguntaría. Y si eso sí es cierto, si ella me dijera, me tuviera la confianza, yo no digo nada. Oye, 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 estoy buscando gente que lo diga. Te digo algo Tú puedes hacerle la pregunta Mientras ella está trabajando En el grupo Ella te tiene que decir un sí No, la pregunta Mientras está trabajando en el grupo Ejemplo, así como está la Marta Ejemplo, estoy poniendo Hola Katy o quienes hayan salido de acá Esas preguntas Si no te corresponden Porque ellos tienen sus propios canales Y lo pueden hacer en sus canales Y pueden generar ingresos en sus canales Entonces, eso sí no me corresponde a mí Por ejemplo, así como ir con la Marta Y decirle, pues Marta, fíjate que me preguntaron Que lo que vos estás haciendo con tu marido Te dejaste ser mentira o es verdad A mí no me corresponde Los que se salieron de mi canal Desde el día que se salieron Yo ya no lo cuestiono más Puede pasar un gran problema entre ellos No me interesa porque Yo no les estoy pagando ya ¿Verdad? Yo no les estoy pagando Y no tienen el derecho de decirme ellos A Roma, fíjate que sí No, mejor que lo digan en su canal Y ellos que ganan su motivación Que es lo mejor ¿O qué decís tú? Yo pienso así Pues sí, la verdad que sí Es cierto Pero también como dice Dairin El problema es de que Si ella rompe la confianza de Luchi Ya no va a poder confiar en ella Y ese es el problema En fin Ay, no sabe Pero yo no diría nada Ella no dice nada Ella dice nada Yo tampoco Son mujeres Ajá, porque ella le corresponde a ella Porque Ella, Luchi Me cuenta lo que ella quiere Yo no ando aquí Precorrogándola Ajá, nada que quiero Pero yo sí Porque la gente me pregunta Vaya, usted sí A mí no me preguntan nada No, a mí sí Y como la gente me pregunta Y ellos creen que yo todo lo sé Yo no sé Vaya, si no lo sabe él Y menos yo Entonces, por eso mismo Yo le hago la pregunta Que la gente me hace Roma, ¿es verdad esto? Si sí o no Entonces yo vengo Luchi Por la persona que me están preguntando Estás o no estás Como la gente lo dice Si ella me dice Mira, Roma Yo no estoy Si vos querés Hasta una prueba de embarazo Me puedo hacer Si es verdad o no Entonces, ok Soca la pueblo Que no la echar agüita Como hizo la ya ¿Sabes quién? Ay, no De igual manera Todo se llega a saber Aquí no se le puede Cubrir nada a nadie Porque todo se llega a saber Lo único que repito Nomás es que Las personas Que están trabajando conmigo Son los que yo cuestiono Las personas Que ya no están conmigo Desde el día que dijeron Mira, Roma De aquí nomás De aquí Me voy Como dijo Marta Dijo la Jamie Dijo Zóculo Dijo ¿Qué más? ¿Qué más ha salido? Solo ellos Creo Ya los demás Alguien más se han retirado Un montón, Roma Un montón Sí, un montón Bueno, los demás Antes ¿Cuántas veces Han visto ustedes De que yo voy A preguntarle A todos los exintegrantes Del canal De Los Chapin Que cómo te va tu vida O qué es esto Es cierto Jamás les he preguntado Porque de ahí para allá A mí no me interesa A mí me interesa Solo en Chile Donde yo trabajo Ahí nomás Ejemplo Yo tengo derecho Que me corresponda Por lo que estamos Haciendo Un ejemplo Verdad Decirle Es cierto que esto La gente Si lo dice Entonces ella va a decir Mira, Roma No es verdad O si es verdad La Yulissa Porque es algo Que nos O sea O sea Como te podría decir Yo Es algo que Estamos en el mismo En el mismo grupo En el mismo círculo Y es El trabajo Que estamos haciendo Un ejemplo Si la Yulissa Por ejemplo Que fuera la lucha Yo voy a decir De casualidad Fíjate Que la gente Dice así Si es cierto Es verdad Que vos estás embarazada La Yulissa Si la Yulissa No lo quiere decir Ella va a decir Mira, Roma La verdad Que Pero Con Como te puede Con ética Me va a decir Mira, Roma Yo Le voy a comentar algo Yo Ni estoy segura Yo Todavía Entonces Me voy a Voy a corroborar bien Y pues yo le digo Si es cierto Un ejemplo Y si ella me quiere decir Fíjate, Roma De que De que De que No lo estoy Ya Y murió Ya No 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 pasó nada Y ahí se terminó Yo pienso Yo pienso Que ahí se termina Todo Porque ¿Qué más Debo mudar? Pues si no Lo vas a estar Cuestionando Cada ratito Pues si Una pregunta Yo le puedo hacer A la Yulissa Así como estamos Aquí Fíjate Yulissa Dice Y el siguiente No voy a ir Nada que ver Es que No hay que ver Nada que ver Ya me puede estar ahí Tú le estás con la boca Ariente Pero Hay gato Cerrado Ay no Sospechas Mía ¿Qué dije yo Con la medicina Que se había ido Yo supuse que sí, pero después me llegué a enterar de que andaba en una iglesia, orando, sacando oraciones por su cuenta, y ahí se me pasó la mamita, y como chisme, yo supuse nomás, y como la discena todavía estaba trabajando con nosotros, pues dime su posición, si ella no estuviera trabajando con nosotros, yo no hablo de ella. No, no me interesa, ya no me interesa, ya se terminó ahí el cariño, el amor, la pasión, la devoción, de todo, no, es un decir, no, pero es que hay cariño, amor, no, no, es un decir como quien dice, y mi pollo, así, Ajá, ok, sí, porque después de que dejé de trabajar yo también, ya nunca supo nada de mí, ni yo no sé, de la Yulissa, ella se salió, la Yulissa, no sé mucho, se fue, se fue por su casita, yo no sé nada de ella. Hasta ahora que ella volvió. Chate vos en un canal que yo dije, mira, chá, que la Yulissa, que vaya, que la Yulissa, mira, tú viste muchas veces a Roma, me retiro, ok, Yulissa, que te vaya bien, y que te machuque el tren. Ah, la broma, es un decir, pues, es un decir, pero. Ahorita, la gorda está triunfando, mamá mía. Ahí está, pues. Hay sospecha, que la luz chismosa vino, entonces, puede hacer que sí. Ay. Entonces, yo supongo que sí, están baras azules, y en el siguiente video van a ver si el chismoso soy yo, el invitado soy yo, o ella tiene razón. Así que, no le tiramos porque nadie tiene que comer, yo me tengo que ir porque tengo que tomar cuatro chismos de ruedas.